Me he pegado a uno, le he pegado a dos Esto es la ventaja Uno que me cubre acá conmigo Te estoy cubriendo, boludo Te pego un toque, gato viene ahí Se nota que me está cubriendo, teo Si no me está dando posición para salir Encima por cubrirte abajo me mató el chabón de este lado Pero que pe... Lo estoy curando más ahí Nahuara Nooo, mirá el tiro que me pegó, encima a través de la pared de gato Como los rossos hiciste Sin miedo Nahuel, sin miedo Nahuel Sin miedo gato, si vos le pegás a los dos tiros primero cae gato Vos sos mi pollo rey, vos sos mi pollo Cae a los dos tiros Nahuel, no se juega a los tiros Sabes como le dejo al fancito de f*** a los dos tiros Hasta dentro del óvulo ¿Qué es ese gato? El CF7 está Me están bogeando mira porque ya estoy saltando Tire, tire, tire uno acá gato ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba del techo gato Máquen, máquen que remato gato Pueden tranqui Acá van derecho a ninguno gato, acá van derecho a ninguno Si, de la izquierda No viste, no? De la izquierda estoy decidido Acuérdense de arriba del techo gato Estoy muerto Gil No, nunca están muerto Tire, tire, tire el de izquierda gato Domi, paré No, que me ha pegado pero... Tíralo el techo, tíralo el techo Tibazo, kill Tibazo Está acá conmigo gato, está en garaje Creo que el tibazo era del otro lado, perdón Tibazo, Domi, Domi Bueno, no está la otra No, 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 no Tiro, pago, cómo no le pegué a ese modo Están subiendo Fui, va a la casa de 3 piso, boludo El chobaná Están subiendo Están en el techo Están en el techo Están arriba en el techo Están en el techo Y el CR7 ¿Ahí dudas en el techo, boludo? ¿En que escalera? ¿Principal gato? De todos los perigomes Uno sólo normal le pegué ¿Escalera principal o derecha gato? Ahí uno, bien arriba del techo Arriba arriba del techo, arriba del techo hay uno tengo dos aca sale 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 no puedo salir si te los tengo aca estoy agatando aca siguen arriba del techo de esta no voy voy a tener que presiciarle arriba si lo tiene todo presiciar pero no lo puedo presiciar cúbrame de esto no cúbrame de esto tomele el techo tomele el techo demonio va a curar tirir tirir se va a curar el techo se va a curar el techo no esta en la escalera esta aca que balon que se ha comido tiene rostro no se conectaba todo eso para jugar porque no vi va a haber botón de disparo derecho a uno si si a por que la pesca no se lo hizo 50 le pego a uno tiré uno tiré uno ahí con vos tiré uno a derecha tiré uno a derecha dos balas sin querer dos balas sin querer no no nosotros los trainos que hemos jugado con los chavos se fueron corridisimos o hasta por otro seriamos corridisimos pero distinto traino gato pero ese corte tiré 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 uno ahí el de adelante tuyo y de ustedes gato un tiro tiré tiré otro gato no hay tu uno aca tiré todo le tiró la pared en la diente boludo uuuh solo pensia que tenia fe ah mira donde esta macell mira donde esta ese fancito hermano tiré dos tiré dos gato me ponen me enchancura noo si no lo jugás solo soy muy bueno perro que te diga quien ha salido en vp hay una derecha full full es el derecha 50 gato a ese moleste no el que tiene que mucho gato que lo moleste con rompiendole para ahi gato no esta nada macho ha pasado ha pasado ha pasado y sube tira uno tira uno tiré 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 otro el otro esta el otro el otro galpón ¿Estás seguro? Me mató el otro galpón, no sé si me movió Me quedo al cojo De ahí, en el frente tuyo Uh, no tengo por ahí Acá está, ahí está Tuyo, tuyo, tuyo Ah, viste que me encontró la kill esa, boludo, pensé que lo había matado a él Me dio una de las kills Los tonteros vayan para el rambo si se lo pueden encontrar Si, pero encerrado Pruévate Dale, dale, aguante Va, no sé si me está yendo en la bol Ah, ahí está de frente Uh, que le pego otra a la blue En treino Encima es peor todavía Es gol, pero luego Por eso ganamos siempre los treinos Tenemos pasos Si, gracias Tiro, 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 tiro Avance acá Tienes tiempo al corte Jajaja Buah, este culeo con ese XM8 No, no, ahí está, ahí está, ahí está La de la derecha Yo ya estoy de acuerdo, culeo Tiro por la espalda Nooo Tiro otro Tiro, 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 de nuevo Tiro uno acá Tiro another Tiro, 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 tiro Dejo una bala, gato Un tiro, tiene un tiro Tiro, metete conmigo, tengo un tiro Arriba del techo hay uno Tiro uno Ay Ayzón Ooooo ¿Como vas? Ha subido el techo, el techo, el techo Tirele, le tiré uno más No tiro, no tiro Mate pa' ti Achille, a pelotín Régulo, tome ahí No, 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 no Busca, espera de arriba Achille Lo tome, lo tome, lo tome Busca de arriba Achille Tengo uno acá en derecho conmigo gato Se mató. Hay dos acá con Domi. Hay dos acá con Domi. 3, 3, 3. No, no, no. Está muerto, está muerto. Tiene uno arriba más ahí y hay uno acá abajo con Domi. Atrás de cajita más ahí. Atrás de cajita, te estás esperando. ¿Me estás esperando gato? Atrás de cajita, para el lado derecho tuyo. Tira, 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 tira. Uy, se lo encerró, mira. Lo tenía encerrado acá. Ahí. Listo, gato, levanta. Estás loco, que caleo, boludo. O sea, gato, yo a esto no entiendo nada. Para mí, de cara. Caleo derecho bien, ¿verdad? Fíjame a la derecha a ver qué onda, gato. Estaba derecha tuya la caja esa. Jugaron medio, gato. Vamos por acá, por derecha y entramos acá medio, gato. Y han jugado medio, gato. Pero por esta derecha si no, no es. O sea, acá recto, entende. Y entramos acá medio. Ahora... No se maten igual, ahí no se maten de una gato. No se muestren más. Alguna se ha arreglado. ¿Viste? ¿Cómo sabes que pibes? Hay una capa. Hay una capa. Hay una capa. No, no puedo... No puedo... No puedo. Tienes que... Allá... Allá atrás de la punta acá. Acá, acá, acá. ¿Entre el gato? Sí, dentro. Tiene mucho pecho. Salió fuera, salió fuera. venga hay uno en la pared esa tiene uno si 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 hay uno en el garage teo le salvó la vida del garage tiré 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 hay uno full derecho full derecho acá nooo mira que me enfocó a mi teo 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 donde esta gato ¡Tire, tire, tire! ¡Ah, me pego el de allá! ¡Pone, pare! ¡Pare, pare, pare! No tengo tío, gato, viene. No tengo tío, no tengo tío. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡No, ostras mío, gato! Buenísimo, gato. Me he pegado las dos balas de los 500, güey. Vamos por acá, gato. ¿Por dónde? Se habían mandado todo de derecha, gato. Esa es hora que te mataste a vos. Sí, gato. Vamos por acá, gato. Vamos por acá, gato. ¿Saltamos medio o no todos medio? ¡Cantiera! ¡Van en full derecha, solamente ellos! Si es que viene uno para acá, va a ser uno solo gato que va a querer fallar. Así que lo comemos el toque. Ahí está, ¿ves? Se mandó una derecha. Acá. Está tocadísimo. Ahí su parte. ¡Ah, mirá, puta, para acá! ¡Tire, tire, tire otro, tire otro! Estoy avanzando, estoy avanzando. Uy, mirá, no pude pasar. ¿Qué más? ¿Un B? ¡Ah, mirá, me puedo dejar que se me saca! ¡Tire otro, bate! ¡Tire otro, bate! ¡Tire otro! Solo se lo escuche decirte de otro. ¡Tire otro! ¡Tire otro! ¡Tire otro! ¡Tire otro! ¡Tire otro! ¡Tire otro! ¡Tire otro!